Algo que examinaba allí en la escritura que se leía es que Hashem dice que Él está para nosotros en todo momento pero que Él da sus mandatos sus estatutos sus decretos a nosotros para que nosotros los cumplamos pero si no los obedecemos Él pone su atención en contra de nosotros y si habiendo mandado algunas plagas y calamidades en contra nuestra aún con eso no obedecemos sigue mandando más plagas y si aún así no le obedecemos dice pondré toda mi atención en contra de ustedes y yo mismo los destruiré y yo mismo les daré plagas horrendas plagas que están escritas aquí en la Torah y aún las que no están escritas las atraeré a ustedes eso nos muestra eso nos muestra a nosotros que hay plagas que no quedaron escritas en la Torah pero que Hashem ya sabía que allí estaban y esas plagas se las dejó a las naciones pero cuando nosotros no ponemos atención a su Torah aún esas plagas que eran de las naciones nos llegarán a nosotros para destruirnos el llamado de hoy es andar en sus estatutos cumplir sus mandatos observar sus decretos y presentarse a él en Kedusha eso es lo que narra en sí la parasha de hoy Bejucotay en mis estatutos cuando anden en mis estatutos amén hoy quiero hablar de otro tema fuera de la parasha y es y a esos a ese tema le he colocado los sefirot de Adonai los sefirot esto es libros o rollos más rollo que libros está traducido en las Biblias como libros todos nosotros queremos llegar al Chamaín todos queremos estar registrados en el libro de la vida de Adonai todos queremos que el día en que se pase mi nombre en lista en ese lugar pueda decir amén aquí estoy en mi aquí Adon yo estoy aquí ese es nuestro anhelo y la esperanza por la cual luchamos es esa en el otro lado nos dijeron que había que repetir una oración de decisión de fe y que con eso ya asegurábamos nuestra salvación entonces nos hacían repetir borra mis pecados con tu sangre lava mis iniquidades y anota mi nombre en el libro de la vida y con eso nos decía el pastor ya es salvo ya está salvo cuando realmente hasta ahí no se había dado ningún paso que llevara a la salvación porque el paso principal para llevar a la salvación es el Tevilá es la purificación ritual en agua cuando entramos a las aguas y el machía por su bondad y su beneplácito decide perdonar nuestros pecados si es que a las aguas bajamos realmente con la intención de cumplir sus mandatos y de obedecer su Torah porque algunos quieren bajar a las aguas solamente por ser salvo pero no se preocupan por cumplir la Torah de Hashem por obedecer sus mandatos y creen que porque ya entraron a las aguas son salvos pues si en ese mismo instante usted se muriera es salvo pero lastimosamente usted no se murió en ese instante así que le queda la responsabilidad de andar en sus mandatos en sus Bejucutay en su Mishmeret en su Jukim en su Mishbot mandatos ordenanzas estatutos y decretos el machía nos enseñó a nosotros el caminar en su presencia y hacer bien las cosas delante de él para que él tenga ese bondad para con nosotros para que así un día podamos llegar a ser inscritos en el libro que define a qué lugar me voy que define en qué lugar me quedo eternamente en la Torá se registran varios sefiró de Adonai que Adonai lleva allá arriba como registro de los hechos acciones y conductas de los humanos y conforme a lo que se encuentre en cada uno de estos sefiró será el registro perdón será el juicio para cada persona Shaul nos muestra que seremos juzgados ante el trono de Hashem según lo que hayamos hecho mientras estábamos aquí en el cuerpo leamos segunda de corintillín 5 7 al 11 y mire lo que dice porque vivimos por emulá no por lo que vemos entonces estamos confiados y y mucho más preferimos dejar nuestro hogar en el cuerpo e ir a nuestro hogar en Adonai por lo tanto en el hogar o ausentes del hogar tratamos en el extremo en extremo de complacerle porque todos compareceremos ante el tribunal del juicio del machia donde todos recibiremos las buenas o malas consecuencias de lo que hicimos mientras estábamos en este cuerpo este cuerpo es un hogar no permanente porque este cuerpo ha hecho el límite ha determinado tiempos que en cualquier momento él dice es hora de que pases a mí y nos toca irnos solo hay una manera de asegurar una vida larga aquí en este cuerpo porque no ya